Contame un poquito cómo arrancaste a jugar el torneo, cómo surgió la idea de participar del torneo veterano. Bueno, yo fui el último llegar ahí al club, el grupo estaba bien formado, así que bueno, solamente el trabajo de sport lo habían hecho ya antes, así que me sorprendí, me sumé solo el final y realmente me gustó, me gusta mucho mi grupo y creo que estamos bastante bien armados. ¿Qué te parece el torneo en su parte, tanto deportiva, organizativa? Muy bueno, está muy bien armado. A nosotros nos faltaría entrenar un poco más, porque el torneo lo requiere, así que bueno, me parece que el torneo está muy bien armado. Si tuvieras que decirle a alguien algo en realidad a los ex jugadores que están dudando, que hacen tiempo que no juegan, para motivarlos y decirles por qué está bueno jugar el torneo veterano, ¿qué le dirías? No, no, que se sumen, que a mí me está ayudando un montón, que el torneo es bueno, es limpio y hace falta, hace falta porque los árbitros son de primer nivel y las canchas están bárbaras, así que realmente vale la pena para este torneo.